Los administradores de la justicia en Nariño esperan del nuevo presidente de los colombianos que la reforma a la justicia sea una realidad. Y en ese sentido nosotros como funcionarios judiciales estamos pendientes de que en el evento en que se realice una reforma a la administración de justicia, fundamentalmente tiene que ser una reforma consensuada, es decir, con los diferentes actores que tenemos de una u otra manera que ver con el tema de la justicia y fundamentalmente con los ciudadanos y las ciudadanas. Según el magistrado, ésta se hace necesaria para impartir una verdadera justicia en Colombia. Uno diría fundamentalmente hay que centralizar cuál es el problema que atañe realmente a la administración de justicia, establecer las bases concretas de la problemática, porque son muchos los temas que se pueden cobijar, pero como hemos hecho varios intentos de reforma a la administración de justicia y no se han consolidado, todos han abortado, han fracasado, había que centralizar uno de ellos, como por ejemplo el tema del choque de trenes entre las cortes. Lo que necesita el ciudadano es una seguridad jurídica para que sus asuntos se resuelvan de la misma manera, pero de allí que el llamado que nosotros hacemos al nuevo gobierno es que efectivamente tratemos de centralizar un problema que al menos pueda salir adelante como reforma a la justicia.